Hola yesitos y yesitas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un reaccionando de Brawl Fusion, por supuesto le menciono en la descripción y recordad que esto no es oficial y no está dentro del juego. Vamos a ver algunos conceptos de skin y también fusiones como esta de car y boni que va a ser una boni super motera, la verdad que le queda guapísima a la moto, esas gafas ahí, o sea me ha encantado esta boni, os lo digo en serio que está chulísima. Y mi querido Grif lo vamos a poner más mamadísimo, mezclándolo con el Primo, a ver lo que sale aquí, creo que va a estar bastante tocho también con ese cuerpo del Primo y la cabeza de Grif, el Prif se llama, está gracioso el nombre, me ha gustado. Van, lo vamos a mezclar con escas, perdona, pero si esto va a ser nuestra peor pesadilla, ojalá esto no exista nunca dentro de Brawl Stars, se llama fangar, pagar, o sea no, 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 esto no lo queremos, es nuestra peor pesadilla ahí dentro. Veamos conceptos de skin como esta de Sproul Tarta, que lleva una tarta dentro, me ha gustado muchísimo, aunque esa ya sobra, esa no me ha gustado, pero la de la tarta, tremendamente increíble. Increíble, a ver, para Mr. Pee tenemos Gamer Pee, Gamer Pee tiene unos cascos guapísimos, esta me flipa, o sea muy guay lo de los cascos, me gusta. Esta Max regular, pero esta de Magma Max está muy tremenda, eh, y esta Arca de Max no está mal tampoco. Switch Nani, perdóname, perdóname Switch Nani, esto está tremendo. Oh, qué currada, por favor, o sea, esta me ha encantado, Switch Nani. Seguimos con fusiones de Gustavito con F, Gustavito con F, a ver lo que va a salir aquí, algo tremendo, algo tremendo, y F, pero, pero, ¿qué le pasa? Porque tiene esa cara de miedo, es Bruce, está muy asustado, ¿no? No sé, la verdad. México, ¿con quién la mezclamos? Con Leo, ¿dónde estás juntos? A ver cómo va a salir esta mezcla, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, tosísimo! Es Super León, es Super León, qué fuerte, me ha gustado el Primo Atómico o Crow Capitán, a ver lo que sale aquí, Capitán Crow, a ver, a ver, va a estar guay. No está mal, no está mal, me gusta el Crow, la verdad, es un Crow así, pero atómico, me gusta. Vale, vamos con otros conceptos de skin como esta de Star Lola, que está muy chula, ¿eh? Sería una skin guapísima, esta sí que me gustaría que saliera en el juego, porque está bastante bonita esa Lola. Vamos a ver a Ash, Ash Pissero, Ash Pisa, ya tenemos uno, no, me gusta más el que tenemos, que este, la verdad. Vale, ¿y esta? ¿Esto qué es? No, 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 esta no me gusta. Esta skin no me gusta, es muy rara, es como Asmantzada de... ¡Rap con tres cabezas! Dios mío, esta creo que es la más guapa que he visto hasta ahora. Perdona, está chulísima. Este rap con tres cabezas, increíble, o sea, me he quedado preocupada. A ver, Sandy, con poco que sale en esta fusión. Se fusiona aquí. No miréis. Esto, Pondi no mola. No, no miréis mucho. Es que quiero que podáis dormir esta noche. A ver, este querido rap con Gustavito. Una mezcla un poco rara, ¿sabes? Un perro con un niño, no sé, es un poco raro. Oye, pues no está nada mal. Es Gustavito, Rus, se llama, me gusta. Es Gustavito así vestido muy formal, ¿eh? Vale, aquí tenemos a Fan Furioso con Dr. Edgar. ¿Pero qué? ¿Qué pasa con las mezclas de Fan y Edgar hoy? Madre mía, tenemos a Dr. Fan. Está guapo, está bastante guapo, pero también sería una gran pesadilla tener eso dentro del juego. Eh, skin para Amber, súper tocha. Me recuerda a Kill Bill, que por cierto, ¿cuándo van a traer skin para Amber? Si es que solo tiene una. Es que no me lo puedo creer. Por favor, más skin para Amber. Las quiero, las necesito. Este Sandy como que no me dice nada, ¿no? Como que no me dice nada este Sandy espacio. A ver, seguimos con Foxy León, León con un zorro. O sea, está guapísima. Y Pancake León. No, no, la del zorro me ha encantado. Vale, y este crew de realidad virtual que me contáis. Está chulísimo. Seguimos con legendarios. Vale, Spike, primo, fan. Vale, me gusta, me gusta, está gracioso. Eh, un demonio, Spike demonio. Pues no está mal tampoco, oye, está curiosa. Eh, así como vestido del oeste. Pero esta le pega un montón, queda guapísimo. Y el mimo. Buah, las de Spike han estado chulísimas. Eh, otra mezcla con Bonnie y Squeak. ¿Qué va a salir aquí? ¿Qué va a salir aquí? Bonnie y Squeak. Uuuuh. ¿Con Rick? No, 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 no. No, 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 no. De aquí con... Con Spike. Ay, Rosita, que es tan mono. A ver lo que sale, espero que sea algo mono. Porque es tan... Ay, me gusta mucho. Es súper bonita. Es muy bonita. Quiero esta skin para Jackie. Me gusta muchísimo. Paco con Frank. Con Frank. A ver cómo sale esta vez. La perfecta. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡No! 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 No, miréis. Qué horrible. O sea, perdona, ¿eso qué era? A ver. ¡Hala! Lou vestido de Surge. Está guapísimo, ¿eh? Y este nuevo logo a mí me pesa. No, me gusta más la que ya existía, la verdad. Pero vestido de Surge estaba guapo. Skin para Cole. Ángel Cole. Me gusta muchísimo. Es súper mona. Le queda muy bien este. Y el pajarito así volando. Y los corazoncitos en la cabeza. Me está muy bonita. Y esta gladiadora. Pero está chulísima también. Madre mía. Pero estas no salieron en Super Termeis, creo, ¿eh? Y está muy chula y lista. Pero qué adorable, ¿no? Tiene una carita súper mona esta Cole. Me gusta. Me gusta. ¿Y a dónde nos vamos ahora? Surge. Surge cohete. Estaba chulísimo el cohete. Esta no, pero el cohete. Perdona, pero qué pasada. Vamos a hacer otra fusión. Ash y Low. Ash y Low. A ver cómo queda esto. Creo que va a estar guay, ¿eh? A ver, ahora tenemos a Gustavito y a Stu. Gustavito y Stu. Madre mía, Gustavito con explicas más raras que están haciendo. Bueno, no, está tan foco. Estuz. Estuz. Sí, parece que ha hecho a Stu que está estornudando algo. Qué raro. Vale, vamos con Jessie y Belle. Curioso, curioso. A ver cómo sale esta fusión de Jessie y Belle. ¡Hala! Es como Jessie de mayor. Becky. Creo que esta va a ser Jessie de mayor. Está chula, ¿eh? Me ha gustado. Una skin de dragón para mí. Tremendurra. O sea, y está ahí todo el rato volando y es un dragón guapísimo. Me ha gustado mucho. Y para Jackie, Jackie y Mariquita, Jackie y Doctora, me gustan. Me gustan mucho. Y podemos disfrazar también a Rico de Surge. Le ha quedado súper guapo. Vale. Y también lo disfrazamos de 8 bits. Pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Lo disfrazamos de todo lo que queráis. Y vamos con nuevas skins como el Primo Antiguo. Pues, claro que sí. Ya salió Dinamaica Antiguo. ¡El Primo P.E.K.K.A! Y el Primo con una máscara de Brock. Dios, la del P.E.K.K.A está guapísimo. Y el gladiador. Pero es que si tenemos un Primo P.E.K.K.A. ¿Por qué no vamos a tener un Stu Príncipe? Pues, sí. Aquí con un skin de Clash que ya existen algunas, ¿eh? Como la del Bárbaro de Bull. Vale, esa de 8 bits estaba tremenda. Que es una máquina de estas que puede sacar muñecos. Y también tenemos al Brock Antiguo. Que yo creo que las skins antiguas. Eso sí que llegará realmente al juego. Por lo que os he dicho. Ya vieron Dinamaica Antiguo. Y esta de Brock. Madre mía, qué arma tiene. Eso está guapísimo. Me gustaría verlo disparar, la verdad. Está muy guapa. Y la niña Cangrejita. Le estaba chulísima a esta, ¿no? Pero a Cangrejita. Y así con robots. Con los robots que salen en Brawl. Muy chulo. Y también la Shelly Antigua. ¡Buah! Hay muchas que me han gustado. Otras son rarillas. A ver cómo mezclamos a esta Eevee con este Lord Spike. A ver qué fusión va a salir aquí. Bueno, no está mal. Los ojos demasiado rojos. Lord Speed. Está raro el nombre también. Pero bueno, no está mal. Y ya les diría que es preciosa con cara tempestuosa. Creo que esta va a ser chula. Creo que va a ser chula. ¡Buah! Muy guapa. Muy guapa de Andra. O sea, tremenda. Tremenda. Muy lucha y hermosa. Muy guapa. Y otra mezclita, otra fusión de Surge con Gale. Bueno, ¿cómo va a quedar esto? ¿Un Gale vestido de Surge o un Surge vestido de Gale? Sí, está guapísimo. Un skin para Gale de Surge. Se llama, está guapísima.